Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión aprenderemos cómo hacer un diagnóstico en la enfermería, algo que nos va a ayudar mucho y que nos va a facilitar mucho la realización del PAE, que es el proceso de atención en enfermería. Y bueno, pues vamos a comenzar este video principalmente, bueno, con lo que viene siendo el PAE. Y bueno, tenemos que el PAE es un proceso de atención en la enfermería, el cual se va a encontrar constituido principalmente de cinco etapas o cinco fases. Y bueno, tenemos que la primer fase que se va a encontrar constituyendo el PAE es la valoración. Posteriormente tendremos el diagnóstico, que es la fase en la cual nosotros estaremos profundizando con mayor detalle en este video. Posteriormente tendremos la planificación, la implementación y por último tenemos la evaluación. Y bueno, estas vendrían a ser las cinco etapas del proceso de atención en enfermería. Y tenemos que conocer básicamente en qué consiste cada uno de ellas. Y bueno, tenemos que la valoración. La valoración es la primer fase de este proceso de atención en la enfermería. Y el cual, bueno, pues va a consistir básicamente en recoger, organizar, validar, registrar todos los datos del paciente. Vamos a estar obteniendo todos estos datos de manera subjetiva y de manera objetiva también mediante el apoyo, mediante la implementación de todas las herramientas de valoración con la que contamos para obtener esos datos objetivos. Una vez que nosotros ya contamos con todo este paquete de datos que ya conocemos y reconocemos a nuestro paciente, es entonces el momento en el cual nosotros vamos a pasar a la fase número dos, que es el diagnóstico. Una vez que nos encontremos en el diagnóstico, nosotros vamos a tener que analizar y sintetizar todos esos datos que ya obtuvimos en la fase de valoración. Y bueno, ¿qué vamos a obtener a través de este análisis y síntesis de datos? Pues lo que nosotros vamos a estar obteniendo o lo que vamos a lograr es poder identificar todos esos problemas que el paciente se encuentra presentando en ese momento o que pudiese presentar en un momento posterior. Entonces, nosotros preparamos una lista de problemas de enfermería. Una vez que nosotros ya tenemos detectados estos problemas de enfermería, bueno, pues nosotros podremos identificar cuáles son esos problemas de salud que pueden evitarse o que pueden resolverse mediante las intervenciones de enfermería. Entonces, nosotros a este punto sabemos todas las intervenciones de enfermería son todos los procedimientos de enfermería que llevamos a cabo para poder mejorar la salud del paciente, para poder resolver el problema del paciente. Y bueno, una vez que nosotros ya tenemos identificados cuáles son esos problemas con el cual el paciente se encuentra cursando, en esta fase de planificación nosotros vamos a estar ideando un plan de asistencia que va a ir dirigido a resolver todos esos problemas que nosotros previamente en la fase de diagnóstico ya hemos detectado. Entonces, en la fase de planificación ideamos un plan de asistencia para posteriormente ejecutar las intervenciones de enfermería que se van a estar llevando a cabo de manera organizada, individualizada y siempre dirigida a los objetivos que viene a ser mejorar la salud del paciente a través de la resolución de su problema. Y bueno, después de que ya hemos ideado ese plan de asistencia, de que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son esos procedimientos de enfermería que estaremos llevando a cabo en el paciente para poder mejorar su salud, vamos a pasar a la fase número 4 que consiste en implementación. Implementación en llevar a cabo todas esas intervenciones de enfermería que ya hemos establecido en nuestro plan de asistencia. Y bueno, pues vamos a estar realizándolas y registrando todas las intervenciones de enfermería que se han estado llevando a cabo, que se han estado realizando en nuestro paciente. Y bueno, por último pasaremos a la fase de evaluación. Una vez que nosotros ya detectamos los problemas, que ya ideamos un plan de asistencia, que ya ejecutamos esas intervenciones que hemos establecido en el plan de asistencia, bueno, pues nosotros llegamos a esta parte final en la cual nosotros nos vamos a encontrar evaluando la medida en el cual se han cumplido o se han llevado a cabo esos objetivos, esos resultados que hemos obtenido mediante la realización de las intervenciones de enfermería. Y bueno, de esta manera nosotros podemos determinar si continuamos con el mismo plan de asistencia o si modificamos algo nuestro plan de asistencia o si ya en un momento dado los problemas del paciente se encuentran resueltos de manera completa, bueno, pues podemos terminar también el plan de asistencia. Esta sería la manera en la cual nosotros evaluamos el plan de asistencia que previamente hemos establecido para nuestro paciente. Y bueno, pues esto sería básicamente en qué consisten esas cinco etapas o esas cinco fases por las cuales se van a encontrar constituido el PAI. Y ahora, bueno, vamos a continuar con los tipos de diagnóstico. Tenemos que saber que existen varios tipos de diagnóstico, dentro de los cuales nosotros podemos identificar dos tipos de diagnóstico que tenemos, que puede ser el diagnóstico médico y el diagnóstico de enfermería. Y bueno, el diagnóstico médico, pues como su nombre lo indica, va a estar siendo llevado a cabo por el médico y el cual va a consistir básicamente en la identificación de procesos patológicos sustentados o basados en las manifestaciones clínicas con las cuales el paciente se encuentre cursando en ese momento y bueno, para posteriormente indicar un tratamiento idóneo para el paciente y de esta manera poder resolver el estado patológico con el cual se encuentre cursando en ese momento el paciente. Ahora bien, tenemos el diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería, pues va a estar llevado a cabo o va a estar dictado a través del personal de enfermería. Y esta es una conclusión o un enunciado definitivo, claro y conciso de lo que viene siendo el estado de salud, los problemas y las necesidades del paciente que pueden modificarse mediante las intervenciones de enfermería para resolverlos o evitarlos. Y bueno, pues ahora bien, una vez que ya hemos establecido en qué consiste un diagnóstico médico y en qué consiste un diagnóstico de enfermería, bueno, pues vamos a pasar a ejemplificar toda esta cuestión de los tipos de diagnóstico. Y bueno, para ello tenemos como ejemplo número uno, bueno, pues vamos a poner aquí un ejemplo para un diagnóstico médico. En este caso, nosotros aquí tenemos un infarto agudo de miocardio. Y bueno, entonces nosotros aquí tenemos que establecer cuál sería un ejemplo de diagnóstico de enfermería para este diagnóstico médico. En este caso, bueno, nosotros podemos mencionar una intolerancia a la actividad. Lógicamente que un paciente que ha sufrido de un infarto agudo al miocardio, pues va a ser un paciente que va a tener una intolerancia a la actividad. Quiere decir que es un paciente que muy probablemente no va a poder llevar, no va a poder realizar grandes esfuerzos. Entonces, el diagnóstico de enfermería pues va a estar enfocado en poder resolver esos problemas y esas necesidades con las cuales el paciente se encuentra cursando en ese momento. Entonces, aquí un problema, una necesidad de un paciente con un infarto agudo al miocardio, pues puede ser una intolerancia a la actividad. Ahora bien, vamos a tener un segundo ejemplo en el cual en este caso tenemos como diagnóstico médico un accidente cerebrovascular. Entonces, nosotros tenemos que definir o tenemos que encontrar cuál es ese problema con el cual va o puede estar cursando un paciente que ha presentado un EBC. Tenemos en este caso que nuestro diagnóstico de enfermería podría ser un deterioro de la comunicación verbal como consecuencia de lesiones producidas por este accidente cerebrovascular. Este sería un problema o una necesidad con la cual estaría cursando nuestro paciente. Ahora bien, por último, tenemos un tercer ejemplo en el cual podemos identificar como diagnóstico médico una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, nosotros aquí tenemos que establecer cuál sería ese problema o esa necesidad que el paciente puede o pudiese estar presentando. Un ejemplo de diagnóstico de enfermería para esta situación sería una disminución del gasto cardíaco. Entonces, aquí podemos ver la etiqueta diagnóstica y un código diagnóstico que ahorita más adelante les voy a estar hablando de todo esto de la etiqueta diagnóstica y el código de diagnóstico. Y bueno, entonces esto sería básicamente cómo es que podemos diferenciar entre los tipos de diagnóstico, diagnóstico médico y diagnóstico de enfermería. Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos que en enfermería los tipos de diagnóstico también pueden estarse dividiendo. Entonces, ya sabemos hasta este punto que tenemos diagnóstico médico, diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería puede estarse dividiendo en cuatro tipos. ¿Qué tenemos? Que puede ser un diagnóstico de enfermería real o también lo podemos denominar como focalizado. Tenemos un diagnóstico de enfermería de riesgo, tenemos un diagnóstico de enfermería de promoción de la salud y tenemos un diagnóstico de enfermería sindrómico. Entonces, estos serían los cuatro tipos de diagnósticos en enfermería y tenemos que aprender a diferenciarlos cada uno de ellos. Nos va a ayudar mucho a la hora de poder localizar el tipo de diagnóstico que necesitamos para nuestra realización del PAE. Y bueno, tenemos primero al diagnóstico real o también conocido como diagnóstico focalizado. Tenemos que el diagnóstico real o focalizado se va a encontrar describiendo problemas reales de salud del paciente y están siempre validados por signos y síntomas. Esto quiere decir que es el problema actual del paciente, el problema que lo está llevando en ese momento a los servicios médicos. Y bueno, tenemos básicamente que en esto consiste el diagnóstico real o focalizado. Tenemos un ejemplo de diagnóstico real. Una retención urinaria, que sería un problema, un diagnóstico, un problema o una necesidad del paciente que lo llevaría a los servicios médicos. Y bueno, tenemos como ejemplo retención urinaria. Ahora bien, vamos a pasar a los diagnósticos de riesgo. Como su nombre lo indica, pues van a ser diagnósticos de enfermería en los cuales vamos a encontrar factores de riesgo que contribuyen a aumentar la susceptibilidad a presentar una patología o a poder desarrollar cualquier otro tipo de problema. Entonces estamos hablando aquí que vamos a encontrar población en riesgo. Población que es susceptible a desarrollar una patología. Tenemos aquí como ejemplo una interrupción de la lactancia materna. Entonces tenemos que nosotros, como por ejemplo, tenemos como diagnóstico la interrupción de la lactancia materna. Entonces nosotros sabemos que, bueno, que la lactancia materna es recomendada y que en caso de que no se produzca o que no se lleve a cabo por diferentes cuestionamientos que pudiesen estar interviniendo para que la madre no pueda llevar a cabo con este proceso, bueno, pues entonces sabemos que esto podría ser un riesgo. Ahora bien, tenemos, vamos a continuar con el diagnóstico de promoción de la salud, que en este caso, estos diagnósticos de enfermería, pues van a ser usados para mantener el control, así como para mejorar el bienestar y la normalidad de la función. Entonces como su nombre lo indican, pues van a ser diagnósticos que van a ser utilizados para promover la salud, para mantener la salud, para poder continuar con el bienestar o la normalidad de la función. Y bueno, tenemos como ejemplo de diagnóstico de enfermería de promoción de la salud. Ejemplo, disposición para mejorar la gestión de la salud. Y bueno, por último, dentro de los tipos de diagnóstico de enfermería, tenemos el diagnóstico de enfermería sindrómico. El diagnóstico de enfermería sindrómico, pues en diagnóstico, son diagnósticos enfermeros específicos que van a aparecer de manera conjunta y que se tratan de forma más correcta también de manera conjunta. Entonces, bueno, pues tenemos la palabra sindrómico. Y bueno, pues nosotros sabemos que un síndrome, pues va a ser un conjunto de signos o síntomas que se presentan de manera conjunta y que sugieren la presencia de cierta enfermedad. Entonces, bueno, pues entonces aquí como un ejemplo de diagnóstico de enfermería sindrómico, bueno, pues nosotros podemos mencionar el síndrome de dolor crónico. O sea, si suponemos, vamos a suponer que es un paciente el cual está cursando con dolor crónico desde hace 3, 4, 5 meses, pues tenemos que es un paciente que no solamente va a requerir esa etiqueta diagnóstica, sino que también ese problema de dolor crónico está afectando otros aspectos de su vida, tales como, por ejemplo, si es un paciente que está presentando dolor en todo momento, es un paciente que va a poder tener trastornos del patrón del sueño. Lógicamente que si tiene trastornos del patrón del sueño, es un paciente que va a presentar fatiga crónica, que va a presentar cansancio diariamente. Es un paciente que si en determinado momento ese dolor crónico está afectando cierta área del cuerpo, bueno, pues es un paciente que va a tener un deterioro de la movilidad física y que puede estar afectando también varios aspectos de la vida del paciente y que no solamente con un solo diagnóstico podríamos estar definiendo, sino que también requeriríamos una serie más de diagnósticos para poder describir lo que viene siendo un diagnóstico de enfermería sindrómico. Ahora bien, una vez que sabemos y reconocemos cuáles son los tipos de diagnóstico, bueno, pues vamos a iniciar cómo es que tenemos que hacer este diagnóstico de enfermería. Y bueno, para ello tenemos que primero que nada tenemos que tomar en cuenta la valoración. Bueno, la valoración del paciente va a ser algo muy importante y por medio de lo cual, bueno, pues nosotros tenemos, vamos a tener como objetivo poder detectar todos los problemas o esas necesidades con las cuales el paciente se encuentra cursando. Todo esto, como ya lo hemos mencionado, bueno, pues lo vamos a estar adquiriendo a través de los datos que nos proporciona el paciente de manera subjetiva, pero también lo vamos a estar obteniendo todos esos datos de manera objetiva. Y todo esto, pues vamos a poder lograr a través de los criterios de valoración de Virginia Anderson y también a través de los patrones funcionales de Mallory Gordon, que son nuestras herramientas de valoración en enfermería para poder conocer y reconocer a este paciente y de esta manera poder detectar esos problemas o necesidades que requieran de intervenciones de enfermería para poder solucionarlas. Ahora bien, una vez que nosotros ya sabemos todo eso, bueno, vamos a pasar a la segunda fase que es la del diagnóstico. Una vez que nosotros ya tenemos esas listas de problemas que ya hemos detectado por medio de la valoración, pues vamos a tener que identificar los problemas en problemas que se pueden resolver y en problemas que pueden evitarse. Esos problemas que se pueden resolver son los problemas que se están presentando en ese momento, son problemas actuales. Y son los, y podemos, esos problemas que se pueden resolver en ese momento que son problemas de enfermería actuales, pues son los diagnósticos de enfermería real o focalizados. Ahora bien, tenemos también que hay problemas que se pueden evitar, es decir, son problemas que pueden presentarse a futuro. Esos problemas los podemos definir como diagnósticos de enfermería de riesgo, es decir, que hay factores de riesgo para que el paciente en un momento dado, más adelante, pudiese estarlos presentando. Quiere decir que puede ser población en riesgo de poder, para poder presentar algún determinado tipo de patología. Y bueno, también tenemos los diagnósticos de enfermería de promoción de la salud, que van a ser esos diagnósticos que van a estar, cuyo objetivo va a ser mantener el estado de salud, controlar el estado de salud y hacer que siga permaneciendo el bienestar en nuestro paciente. Entonces también lo podemos mencionar dentro de esos problemas que pueden evitarse a futuro. Entonces esta sería una forma muy fácil de poder identificarlos. Entonces los problemas actuales, diagnósticos de enfermería real o focalizados, diagnósticos problemas futuros, diagnósticos de enfermería de riesgo y diagnósticos de enfermería de promoción de la salud. Todos estos diagnósticos de enfermería real, diagnóstico de enfermería de riesgo, diagnóstico de enfermería de promoción de la salud, de dónde es el lugar de donde nosotros los vamos a poder adquirir, pues va a ser de los diagnósticos, del libro de diagnósticos de enfermería. En este caso el NANDA. Es el libro en el cual nosotros vamos a poder consultar todos estos diagnósticos de enfermería y ahorita en un momento más les voy a enseñar cómo es que tenemos que buscar estos diagnósticos y cómo es que ustedes van a poder identificar los diagnósticos de enfermería real, diagnósticos de enfermería de riesgo y diagnóstico de enfermería de promoción de la salud. Ahora bien, una vez que nosotros ya tengamos la lista, bueno, pues vamos a también, ya tenemos los problemas. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la fase de planificación e implementación, que es la fase 4, la 3 y la 4 del proceso de atención en la enfermería. Y en este caso vemos que hay otra bibliografía de la cual nosotros nos vamos a estar apoyando para poder realizarlo, que en este caso es el libro de intervenciones de enfermería para resolver o evitar problemas el NIC. Posteriormente tenemos la última fase, que es la evaluación, en la cual nosotros vamos a poder saber en qué medida nuestro plan de asistencia ha dado resultados y, bueno, pues esto también lo vamos a poder evaluar a través de la bibliografía de clasificación de resultados de enfermería, que es el NOC. Y, bueno, entonces aquí nosotros ya sabemos que vamos a requerir para realizar nuestro PAE tres bibliografías muy importantes. Entonces tenemos que saber, los diagnósticos los vamos a adquirir o los vamos a estar encontrando en el libro de Nanda. Las intervenciones, es decir, los procesos de enfermería que tenemos que llevar a cabo para poder resolver esos problemas del paciente, los vamos a estar encontrando en el NIC. Y la manera en la cual nosotros vamos a evaluar si nuestro plan de asistencia ha funcionado es a través del NOC. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestras tres bibliografías. Vamos a iniciar con el Nanda para poder llevar a cabo esta fase 2 de diagnóstico. Tenemos aquí nuestro libro de Nanda, en este caso es la versión que hasta el momento es la más reciente, que son los diagnósticos de enfermería 2018-2020. Y, bueno, vamos a ver qué es esto del Nanda. Tenemos que el Nanda es una taxonomía. Es una taxonomía que se va a encontrar proporcionando un modo de clasificar y categorizar áreas de responsabilidad del profesional de enfermería. Ahora bien, ya que sabemos qué es el Nanda, bueno, pues vamos a ver cómo es que este se encuentra constituido. Entonces tenemos que nuestro libro de Nanda se encuentra constituido principalmente por 13 dominios, 47 clases y 244 diagnósticos. Dentro de estos 244 diagnósticos nosotros vamos a encontrar diagnósticos de enfermería real o focalizados, diagnósticos de enfermería de riesgo, diagnósticos de promoción de la salud, diagnósticos de enfermería sindrómicos. Aquí los vamos a poder obtener todos esos diagnósticos que vamos a requerir para la elaboración del PAE. Y, bueno, pues aquí tenemos una imagen en la cual vamos a poder entender cómo es que se encuentra constituido este libro de Nanda. Entonces decíamos que son 13 dominios. Entonces aquí tenemos en color azul más fuerte los 13 dominios por medio de los cuales va a estar constituido el libro de Nanda. Entonces tenemos que tenemos un dominio 1 que es promoción de la salud. Entonces aquí nosotros, en este dominio nos está indicando promoción de la salud. Quiere decir que en este van a venir diagnósticos relacionados con promoción de la salud. También en otros dominios hay también diagnósticos relacionados con promoción de la salud. En este caso viene un dominio exclusivo para promoción de la salud. Ahora bien, tenemos que está formado por 47 clases. ¿Cuáles son esas clases? Estas son las clases. Entonces, esto en conjunto forma 47. Y estos son los 13 dominios. Primer dominio, promoción de la salud. Dominio 2, nutrición. Dominio 3, eliminación e intercambio. Dominio 4, actividad y reposo. Dominio 5, percepción y cognición. Dominio número 6, autopercepción. Dominio 7, rol y relaciones. Dominio 8, sexualidad. Dominio 9, afrontamiento y tolerancia al estrés. Dominio 9, principios vitales. Dominio 10, principios vitales. Dominio 11, seguridad y protección. Dominio 12, confort. Dominio 13, crecimiento y desarrollo. Entonces, estos serían los 13 dominios. Ahora bien, supongamos que decimos que tenemos un dominio. Sería dominio 4, actividad y reposo. Equilibrio de la energía sería clase 3. Entonces, en el momento en el que nosotros establezcamos o escribamos un diagnóstico, pues tenemos que poner dominio 2, actividad y reposo. Clase 3, equilibrio de la energía. Entonces, promoción de la salud. Clase 1, clase 2. Dominio 2, nutrición. Clase 1, ingestión. Clase 2, digestión. Clase 3, absorción. Clase 4, metabolismo. Clase 5, hidratación. Si decimos dominio 3, eliminación e intercambio. Clase 1, función urinaria. Clase 2, función gastrointestinal. Clase 3, función tegumentaria. Clase 4, función respiratoria. Y así sucesivamente vamos a ir viendo como acá son 5, 5, son 5 clases, 3 clases, 6 clases, 3 clases y 2 clases. Entonces, esta sería la manera en la cual se encuentra organizado el NANDA. Una vez que ya sabemos cómo es que se encuentra constituido el libro de NANDA, bueno, pues ahora vamos a conocer cuáles son esos componentes del diagnóstico de enfermería real o focalizado. Y bueno, pues como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo en el cual, bueno, pues yo he ido a la página 337 del libro de NANDA, en el cual, bueno, pues encontramos el diagnóstico de patrón respiratorio ineficaz. Aquí lo que yo les quiero mostrar es cómo es que se encuentra constituido. Y de esta manera localizar un diagnóstico de enfermería real o focalizado de manera más rápida. Tenemos aquí, en este caso, esta parte de aquí que se encuentra en color verde, tenemos que es la etiqueta diagnóstica. Todos nuestros diagnósticos van a tener que llevar la etiqueta diagnóstica al principio. Entonces, aquí localizamos la etiqueta diagnóstica. Un poco más abajo, bueno, vamos a encontrar lo que viene siendo el código de diagnóstico. En este caso, el código de diagnóstico sería 00032. Posteriormente, patrón respiratorio ineficaz. Ahora bien, vemos también que aquí nos muestra una definición para saber en qué consiste esto del patrón respiratorio ineficaz. En este caso, tenemos como definición que, bueno, un patrón respiratorio ineficaz es una inspiración o una expiración que no proporciona una ventilación adecuada. Entonces, aquí con nosotros, con esta definición, ya nos podemos dar idea de en qué consiste esto del patrón respiratorio ineficaz. Ahora bien, aquí yo les pongo esta imagen de estos ojitos con los cuales estamos indicando que tenemos que poner mucha atención en estas partes. Porque esto nos va a ayudar a poder identificar de manera más fácil de real de enfermería, de un diagnóstico de riesgo, de un diagnóstico de promoción de la salud. Tenemos que el diagnóstico de enfermería real va a estar constituido por características definitorias, factores relacionados y problemas relacionados. Solo los diagnósticos de enfermería real o focalizados vamos a encontrar estos tres componentes. Hay que poner mucha atención en estos componentes porque nos van a ayudar a diferenciarlos de lo que vienen siendo los diagnósticos de enfermería de riesgo y de los diagnósticos de enfermería de promoción de la salud. Entonces, los componentes del diagnóstico de enfermería real son las características definitorias. Y aquí tenemos varias características definitorias que vamos a poder utilizar al momento de redactar nuestro diagnóstico. Y vemos dentro de las características definitorias como, por ejemplo, deteo nasal, alteración de los movimientos torácicos, aumento de diámetro anteroposterior del tórax, bradipnea, disminución de la capacidad orbital, disminución de la presión respiratoria, disminución de la presión inspiratoria. Vemos disnea, ortopnea, patrón respiratorio normal, respiración con labios fruncidos, taquipnea, uso de los músculos, accesorios para respirar. Entonces, estos son los signos y síntomas. Las características definitorias son los signos y síntomas. Tenemos el siguiente componente que son factores relacionados. ¿Relacionados a qué? A ansiedad, a dolor, a fatiga, a hiperventilación, a obesidad. Y tenemos problemas asociados. Un problema añadido a esto que esté contribuyendo. Deformidad de la pared torácica, como por ejemplo, ahora bien, una vez que ya tenemos bien aprendidos y bien localizados lo que son estos componentes, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual les voy a mostrar cómo es que redactamos un diagnóstico de enfermería real por medio del formato PES, que en el cual exponemos primero que nada el problema, la etiología del problema, los signos y síntomas. Entonces, tenemos que primero que nada empezamos con el diagnóstico, que viene a ser la etiqueta diagnóstica. Anteriormente ya les mostré en dónde es donde vamos a estar encontrando la etiqueta diagnóstica. Seguido de la etiqueta diagnóstica, vamos a utilizar la palabra relacionada con, que nos va a estar indicando los factores etiológicos, esos factores relacionados. Recordemos que anteriormente vimos cómo es que el diagnóstico real o focalizado está constituido por factores relacionados. Después de los factores etiológicos, vamos a poner la palabra manifestados por, que vienen a ser los signos y síntomas. En este caso, los signos y síntomas vienen representados por el componente características definitorias. Ahora bien, una vez que ya sabemos cuál es la estructura que debemos de seguir para redactar un diagnóstico, pues vamos a ver dos ejemplos en el cual estaremos utilizando este orden. Tenemos, como ejemplo anterior, el que ya vimos, el patrón respiratorio ineficaz sería la etiqueta diagnóstica. Entonces aquí nos hace falta colocar la palabra relacionado con factores etiológicos, factores relacionados. Entonces nosotros vimos que dentro de los factores relacionados, uno de ellos era ansiedad. Había muchos otros más que dependiendo del paciente, dependiendo de lo que estemos viendo en nuestro paciente, pues nosotros aquí vamos a colocar. Entonces aquí suponiendo patrón respiratorio ineficaz relacionado con ansiedad. Vamos a añadir la palabra manifestado por, por cuáles signos y síntomas. Ya vimos las características definitorias en la parte, en la diapositiva anterior, tenemos que la ansiedad puede ser manifestada por disnea. Es una persona que está teniendo dificultad para respirar y que por tal motivo se encuentra ansiosa. Entonces este sería un primer ejemplo en el cual, si nos fijamos aquí, solamente estamos utilizando un factor etiológico, un signo y síntomas. Ahora, esto no quiere decir que solamente podemos poner solamente uno, si ese fuera el caso. Pero en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, otro ejemplo en el cual podemos utilizar más de uno, pues esta va a ser la manera en la cual lo vamos a redactar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de etiqueta diagnóstica o diagnóstico, deterioro para enterar, relacionado con, ¿cuáles son esos factores relacionados? Inadecuada, inadecuación del rol y habilidades de cuidado inapropiadas. Ponemos una coma, este sería otro factor relacionado, conocimiento insuficiente para mejorar la paternidad y padres jóvenes. Entonces aquí nosotros ya no solamente pusimos un factor relacionado, sino que utilizamos dos factores relacionados, simplemente los separamos por medio de la coma. Ahora bien, una vez que yo ya tengo aquí mis factores relacionados, pongo manifestados por, ¿cuáles son esas características definitorias? Entonces las características definitorias, en este caso serían interacción parento-filial deficiente. Esta sería una coma, percepción inadecuada del rol. Entonces aquí nosotros ya no solamente estamos utilizando una, sino que estamos utilizando dos características definitorias. Entonces esta sería la manera en la cual nosotros vamos a redactar un diagnóstico de enfermería real o focalizado. Tenemos que recordar muy bien cuáles son las características que vamos a encontrar como un diagnóstico real de enfermería o focalizado. Las características definitorias, los factores relacionados y los problemas asociados. Entonces cuando nosotros encontremos un diagnóstico de ese tipo, nosotros vamos a saber inmediatamente que se trata de un diagnóstico de enfermería real o focalizado. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un diagnóstico de enfermería de riesgo. Entonces aquí vamos a conocer los componentes de un diagnóstico de enfermería de riesgo. Tenemos que al igual que en el ejemplo anterior, tenemos una etiqueta diagnóstica, que en este caso es riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional. Entonces tenemos etiqueta diagnóstica. Aquí lo que nos puede ayudar muchas veces es que el diagnóstico de enfermería generalmente viene antepuesto por la palabra riesgo. Entonces aquí nosotros podríamos ubicarnos de manera más fácil. Y tenemos también lo que viene a ser un código de diagnóstico. En este caso sería 00197. Entonces este sería nuestro código diagnóstico. Al igual que en el anterior, tiene una definición. Una definición que nos va a orientar o que nos va a ayudar a saber más o menos en qué es en lo que consiste este diagnóstico. Tenemos que consiste en susceptibilidad de un aumento, disminución, falta de actividad peristáltica o actividad peristáltica ineficaz del sistema gastrointestinal que puede comprometer la salud. Vemos que aquí los componentes para este diagnóstico cambian. No son los mismos que para el diagnóstico de enfermería real. Vemos que aquí está constituido por factores de riesgo, población de riesgo y problemas asociados. La única en la que podríamos coincidir es en problemas asociados. Pero si nos fijamos en las dos partes, en los dos componentes superiores, cambia totalmente. En el diagnóstico de enfermería real tenemos características definitorias. Y tenemos también factores relacionados. Tenemos factores relacionados. Y en este caso tenemos nosotros solamente factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo tenemos? Puede ser ansiedad, cambio en la fuente de agua, cambios en los hábitos alimenticios. Estilo de vida sedentario, inmovilidad, malnutrición, preparación higiénica de los alimentos. ¿Cuál es nuestra población de riesgo? Personas, adultos mayores, envejecimiento, ingestión de material contaminado, prematuridad. Y bueno, los problemas relacionados. Alimentación enteral, diabetes mellitus, disminución de la circulación gastrointestinal. Y bueno, entonces aquí nosotros ya hemos visto cómo es que el diagnóstico de enfermería de riesgo se encuentra constituido. Sabemos que lo podemos definir, puede ser por la palabra, que generalmente viene riesgo de. Entonces sabríamos que ese es un diagnóstico de enfermería de riesgo. Y si lo queremos confirmar, verificamos que este cuente con sus factores de riesgo y con su población de riesgo. Entonces hasta ahí nosotros estamos totalmente seguros que se trata de un diagnóstico de enfermería de riesgo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es que vamos a poder redactar este diagnóstico de enfermería de riesgo por medio del formato PES, como ya anteriormente lo vimos. Bueno, en el caso del diagnóstico de enfermería de riesgo, el diagnóstico de enfermería real tiene una manera diferente de redactarse. Aquí tenemos que no existen factores relacionados. Entonces pues no vamos a poder utilizar estos. El problema no se ha presentado todavía. Es un problema que pudiese estarse presentando de manera posterior, pero que tenemos que anticiparnos a que este ocurra y aplicar las intervenciones de enfermería. Entonces tenemos aquí, igual que en el anterior, colocamos el diagnóstico, que es la etiqueta diagnóstica que ya vimos. Tenemos que poner la palabra manifestado por. En el anterior nosotros mencionábamos el relacionado por, siguiendo el diagnóstico. Aquí es diferente. Ponemos el manifestado por los factores de riesgo que haya, que es la evidencia de que un riesgo existe. Entonces aquí nosotros utilizamos un, utilizamos un solo, un solo enlace. Omitimos el relacionado, el relacionado con, porque pues no existen factores de relación en los diagnósticos de enfermería de riesgo. Entonces ponemos etiqueta diagnóstica manifestado por y los factores de riesgo que tenemos. Entonces tenemos como ejemplo, el ejemplo que anteriormente vimos, el riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional. Sería nuestra etiqueta diagnóstica. Colocamos la palabra manifestado por y los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo que vimos en la diapositiva anterior fue inmovilidad. Entonces podemos colocar inmovilidad. Si ese fuera el caso específico del paciente con el cual nosotros estamos tratando. Este solamente sería un ejemplo. Ahora bien, al igual que en el anterior, vamos a poner un ejemplo en el cual tengo varios factores de riesgo. Tenemos riesgo de cansancio del rol de cuidador. Sería nuestra etiqueta diagnóstica. Manifestado por imprevisibilidad de la evolución de la enfermedad y complejidad de las actividades del cuidado. Entonces sería aquí uno y serían dos factores de riesgo. Complejidad de las actividades de cuidado. Imprevisibilidad de la evolución de la enfermedad. Entonces, esta sería la manera en la cual nos encontraríamos redactando un diagnóstico de enfermedad de riesgo a través del formato PES. Ahora vamos a pasar con el siguiente tipo de diagnóstico de enfermería, que es el diagnóstico de enfermería de promoción de la salud. Y este, bueno, al igual que en los anteriores, cuenta con su etiqueta diagnóstica. En este caso es disposición para mejorar la nutrición. Aquí también generalmente antepone la palabra disposición. Ya con eso nosotros podemos darnos cuenta de que este es un diagnóstico de promoción de la salud. Cuenta con su código diagnóstico, que en este caso es 00163. Y al igual que en los anteriores, cuenta con una definición. Patrón de consumo de nutrientes que puede ser reforzado. Y si nos damos cuenta, aquí solamente va a haber características definitorias. Ya no hay factores de riesgo, ya no hay factores relacionados. Simplemente características definitorias. Y con esto nosotros comprobamos de que se trata de un diagnóstico de enfermería de promoción de la salud. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos cuál es la manera en la que podemos identificar a estos tres tipos de diagnósticos de enfermería en nuestro libro de Nanda. Ahora bien, ahora vamos a continuar viendo cómo es que redactamos un diagnóstico de enfermería de promoción de la salud por medio del formato PES. Tenemos que al igual que en el anterior no requiere factores relacionados. ¿Por qué? Porque no nos está dando ahí factores relacionados, no nos está dando factores de riesgo. Solamente nos va a estar dando las características definitorias. Entonces, características definitorias proporciona la evidencia o el deseo de disposición del paciente de mejorar su estado de salud actual. Entonces, y ponemos la palabra manifestado por. Ejemplo, tenemos aquí el ejemplo disposición para mejorar la nutrición, que viene a ser ese deseo, esa disposición del paciente de mejorar su estado de salud. Entonces, colocamos enseguida la palabra manifestado por y ponemos la característica definitoria que previamente vimos, la expresión del deseo de mejorar la nutrición. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la fase número 2 del proceso de atención en enfermería diagnóstico. Y bueno, pues espero que este video haya sido de sobra, principalmente que pueda ayudarles un poquito con todo este tema. Y como siempre, darles las gracias por ver cada uno de mis videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!